Ya se registran cuatro personas recuperadas luego de haber enfrentado la enfermedad COVID-19. En la zona sur permanecen los seis casos, distribuidos entre Pérez Celedón, Cotobrús y Osa. Al 30 de marzo se contabilizan 330 personas positivas con coronavirus, con un rango de edad entre un año y los 87. Se trata de 160 mujeres y 170 hombres, de los cuales 303 son costarricenses y 27 extranjeros. Se registran casos positivos en 52 cantones en las siete provincias. Por edad hay 293 adultos, 24 adultos mayores y 13 menores de edad. Se descartaron hasta el momento 3,362 personas. Y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. También se registran 15 personas positivas por COVID-19 hospitalizadas, siete de ellas en cuidados intensivos. Hoy lunes empieza lo que es el contacto telefónico de todas las personas que salen positivas por COVID-19. Se está partiendo en dos grupos. Las personas menores a 15 años están siendo llamadas por pediatras del Hospital Nacional de Niños. Y las personas mayores a esa edad están siendo contactadas desde el CENDEIS por los residentes de medicina familiar. Las autoridades piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Las autoridades piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Las autoridades piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Las autoridades piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Las autoridades piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19.